Hola, soy Verónica y te quiero invitar. ¿Quieres ver mejor? ¿Quieres verlo todo? ¿Quieres no perderte de nada? Te invito. Ven a ver aquí a Dr. Mattioli. Federico Mattioli te hace ver rápido, en pocos minutos. En 10 minutos estás viendo lo que nunca viste en tu vida. Fácil, rápido, seguro. Hola, soy el Dr. Federico Mattioli. He realizado más de 35.000 cirugías con láser. Entiendo cada problema de su visión a detalle. Llámanos para una consulta gratis en LASIK. La cirugía LASIK es un tratamiento en el cual se quita el uso de los lentes de contacto o anteojos usando un láser. Bueno, yo me realicé la cirugía láser para ya no seguir usando lentes. La cirugía que me hicieron fue el LASIK para no usar los lentes. El miedo fue hace un año atrás que vine pensando de eso y fue realmente un año perdido de no poder ver con una persona normal sin lente ni lente de contacto. He usado contactos desde hace 15 años y no sé por qué no lo hice antes, pero fue algo muy, muy, muy bien. Se lo recomiendo a toda la gente que use contactos o lentes que se hagan el LASIK. La operación es muy rápida. Más o menos son unos entre 10 a 15 minutos. Total, ambos ojos. Bueno, el tiempo que yo me llevé en la cirugía fueron de 10 minutos aproximadamente. Bueno, en realidad el proceso es bien simple. En realidad no toma más que 5 o 10 minutos. El proceso de recuperación es bastante rápida. Ya al día siguiente la mayoría de gente puede manejar y volver al trabajo. Y la recuperación fue inmediata prácticamente porque desde que salí de aquí salí viendo. Sale de ahí 5 minutos, puedes ver un poco, pero después el día siguiente normal. El ver todos los detalles que me estaba perdiendo. Tu vista en alta definición con LASIK.